hola hola mis estrellitas pues miren aquí les quiero enseñar el nuevo negocio de estos niños el negocio es de víctor de ángel y de brando ellos van a vender gomitas con tamarindos aquí y este negocio de ellos se va a llamar ya escucharon a víctor mire va a ver como ver va a ver va a ver lombrices va a ver pulparindos va a haber de muchos de muchas gomitas de sabores para que cuando busquen venir a comprarle el negocio es de ellos no sé qué lleva la verdad no les puedo dar la receta porque no sé qué y qué es lo que estos niños le están poniendo a su salsa para mentir es un nuevo negocio de víctor de la vista este es un nuevo negocio de estos niños yo siempre he dicho que el que sabe vender nunca va a sufrir de dinero y estos niños salieron como la madre pues vamos a esperar a que esté la su salsa de ellos no sé qué es lo que le hicieron la verdad este pues les digo yo nada más estoy aquí de de metiche aquí cuando acá grabándoles un poquito entonces este vamos a esperar a que esté su chile picante y chile picoso para probar unas unas deliciosas gomitas de las que quieran el brandon va a prender un puente que está loco este cabrón me parece que el nuevo comienzo de su negocio ok pues aquí me dejaron encargar el negocio de estos niños y necesito probar necesito probar quiero de esta y quiero de esta 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 y esta y este y le voy a poner con 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 estas criaturas del señor que me cachen aquí en su negocio es es para no me estoy robando solamente le estoy dando así como el como el visto bueno y vamos a probarlas a ver que tal quedaron ay que ya llegaron estos ya me cacharon ok mis estrellitas pues miren así quedaron todos los las gomas de estos niños estas son ruedas de durazno lombrices estas son panditas estas son ruedas de fresa parece un parindo y este es el chile que ellos hicieron la verdad no se que que es lo que tiene pero esta muy rito y este tiene miguelito miguelito y así se va a llamar el regote de este tomaco como se llama en brandon visto ¿no? Andrea esta야 una everybody ya ya ya